Dark Esto es entre tú y yo No tenemos que hacer esto Claro que sí Bruno, sé razonable, ¿sabes cuáles son mis órdenes? ¿Tus órdenes? Dices que respondes a una autoridad Ellos solo me quieren muerto porque se avergüenzan ¿Por qué hago lo que no pueden? ¿Qué autoridad es esa? ¿Qué autoridad es esa? ¿Qué autoridad es esa? ¡Ayúnte! ¡Ayúnte! ¿VE�� y UOL color aой dejado por ella? ¡Gracias! 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 Pero no tenía que ser bueno, una vez la más fuerte, quiero que me conoces, mantente fuera de mi camino, en todos los años por venir en tus momentos más privados, recordarás que confío, ¿de qué te ves? Gracias por ver el video.